Igual que su iglesia en Guanazán, sus pobladores mirando al cielo esperan que el inclemente invierno acabe. Se han quedado sin sus embríos y por lo menos 20 viviendas de adobe se deshacen con el agua. En lo que se llena de agua y si se sube el agua hasta arriba, tiene miedo que se remoje el adobe y se caiga. El maíz, las papas, las habas se jodieron con el invierno, no hay nada. Pertenecientes a la parroquia Guanazán del cantón Zaruma, 650 familias se ubican en el más alto grado de extrema pobreza de la provincia de El Oro. Viven al margen de servicios. La carretera tenemos mala, no pudimos andar, ya somos viejos, no avanzamos. Es que la única vía de comunicación alguna vez fue la estrada. Permanece cortándose por sectores y hasta ahora ellos mismos han solucionado sus problemas. En esta ocasión, técnicos del MIDUBI, médicos del Ministerio de Salud, funcionarios del MIES y otras dependencias del gobierno central intervienen para solucionar sus angustias. A todas las familias que han sido afectadas, nosotros en base a un informe técnico valorando el grado de afectación, hemos estado oportunamente dando los apoyos de alimentos y otros rituales. La entrega de alimentos se efectuará hasta que se asegure la propia subsistencia de las familias. El MAGAB estudia la forma de ayudar con los cultivos. Se procesa a trabajar a través del bono de desarrollo, mientras el MIDUBI coordina con el municipio la reubicación de las viviendas afectadas.